hola mis chismoncitos como estan si hago ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad del traca ay no ayer y mua dios mío yo les estuve trayendo en el tutichisme del día viernes sobre jerry mua y su ruptura con el cry mua no ustedes saben que este chipeo se hizo muy viral el año pasado y le vino bien la fama de ese chipeo a jerry mua desde luego que este cry salió bastante muy muy beneficiado sus en vivo tenían un montón de vista este les beneficio coge un poco más de fama algo que el siempre ha estado muy agradecido él ha dicho que muchas cosas las consiguió gracias a este chipeo y que por eso le estaba agradecido mucho mucho a jerry mua pero jerry mua también se vio favorecida en cuanto a su imagen ustedes saben que ella venía saliendo del desastre de relación de nadie a rech y como la gente ya no le creía y la tenía como en la peor punto estaba su carrera estaba en el peor punto y ella lo sabe porque había perdido su contrato su colaboración fue un total fracaso con beauty creation y etcétera 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 y ella iba reivindicándose poquito a poquito con los get ready with me que estaba haciendo en tiktok los puso de moda etcétera etcétera pero algo que le ayudó aún mucho mucho más que lo que ella ya estaba haciendo era este chipeo con el cry mua por eso es bastante feo que venga diciendo ahora que en este chipeo le había ido le había ido peor que con el chipeo anterior y hasta donde nosotros sabemos el chipeo anterior fue con aaron mercury el que le dijo no soy tú es no soy tú no eres mi ex no eres mi nada de verdad yo no quiero ni siquiera que se me relacione contigo tú no eres mi ex no eres ni nada no quiero que ni haya un placer porque si no quieres que me relacione contigo porque vas con Dalas y hablas de mí porque te la pasas yo fui el primero que dijo yo ya no voy a hablar de esto tú hablaste 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 tuve que salir yo contar mi versión la verdad sin tirarte y le tiras a uno y le tiras no wey no 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 le tiro a nadie me defiendo uno me tiró me defendí sol me tiró me defendí tú me tiraste y me defendí no te callas me callo ok se me ha comiado se me ha comiado y no solamente eso sino que ahora un mercury hizo una serie de vídeos con debates con Dalas review y sabemos que Dalas review pues ha expuesto a Yerimois bastantes veces pero aquí hay que ponerle acá a mí me gusta decir las cosas como son Dalas tenía porque Yerimois que supuestamente había cambiado porque estaba en psiquiatra estaba en terapia al parecer pues no cambió porque tres duritos después ahora de una forma directa o indirecta ha salido a despotricar contra este el cry y entre una de las cosas que dijo que yo le puse esa parte en el video del día viernes que ella da a entender que no todo es como le pinten que la gente pues no muestra su real cara como por ejemplo cry o sea de una forma u otra estás hablando mal de cry no mal mal de cry aparte allá en tricky trocky estuvo diciendo que ella fue la que menos menos benefició del cry moi porque ella no recibió ni un dólar ni un euro ni nada dando a entender que el único beneficiado de esto justamente fue cry porque los en vivos se hicieron en twitch y ojo también hubo en vivos en facebook los cuales tenían miles y miles de vistas pero según Yerimois ella desde el año pasado no monetiza pero si monetiza o sea si no creo que monetice tanto tanto como antes pero en sus en vivos si uno los va a reproducir ahora sale este comerciales y así los monetiza no entiendo porque ahora lo está negando tanto y otra cosa que ella estuvo diciendo es que este niño había sido como quien sugerir porque es algo que todo el mundo lo sabe cry este hablaba mal de Yerimois que de sus cosas de su relación con Naik en su canción pero fue algo que él ya le pidió disculpas incluso en una en un momento dijo que este pues no la había conocido como persona y él una vez conociendo le había cambiado tanto su perspectiva se me hace un poquito tonto que ella diga ay es que él era mi gente si tú lo sabías desde el instante del día uno que él hacía es más por eso conoció a cry porque la gente le decía ya viste que opina cry de ti y ahí ella fue a ver videos y empezó este chipeo ahora venir a sacar esa cara es un poquito incongruente incongruente y ojo que a mí Yerimois me cae sumamente bien yo conocía a cry por medio mediante este Yerimois y me da bastante no rompo mi lente porque me cuesta no y bueno entre las series de tweak ella estuvo comentar ella estuvo comentando otros tweets y otros dice hay que dejar el tema este tema por cerrado y seguir adelante cerradito el tema con una gran verdad que a muchas se les olvida y es todo lo que iba diciendo dice bueno el chiste que soy signo fuego otra que se cuida con su signo zodiacal dice en especial soy sagitario los otros dos signos son muy miedosos para hacer la labor y pone última cosa que diré al respecto no me beneficie ni siquiera en lo económico los cry más fueron monetizados en la página de él yo de eso no saqué ni un peso este yo no cogí ni un dinero pero se centran en atacarme cuando digo únicamente la verdad buenos días ella dice sabía que sacarías esto por supuesto que hubo algún beneficio si no no lo habrías hecho si tanto te molestaba no creo que por gusto y ella dice dice ni un peso ni nadita y otro dice pudiste haber monetizado y ella dice ni un peso ni un solo euro bueno y ahí les pone otro otro y ahora qué pasó este fin de semana cuando resulta pasa y acontece que una cuenta allá en ex filtro fotos de los padres de cry bueno que haya sido muy hermético con su familia cuida bastante la imagen de su familia o sea no le gusta exponerla públicamente y resulta pasar acontece que viene esta cuenta que les aparece en pantalla y expone la foto de los papás del cry dando a entender este excusa ustedes vayan a ponerle póngale pausa a este clic para leer porque la verdad me quedé bastante helada sobre todo porque cry no ha sido para nada para nada irrespetuoso no ha emitido ninguna información dice los papás de cry un gusto en presentarse a los cry boyers solamente puedo borrar cuando ustedes eliminen todos sus tweets de hate ahora lo que pasa es que presuntamente esta cuenta que exponen los papás de cry es la cuenta de la mamá supuestamente de la mamá de james y como dieron y es porque en esta cuenta estaba ligado un número de teléfono que la mamá de james tiene público porque hay que ser franca ese número lo tiene público donde ella creo que hace uñas o brinda algún servicio entonces los fans empezaron a publicar estos estos números este número de teléfono y salió james a decir porque publicado o meten el número de teléfono de mi mamá cuando nada tiene que ver pero donde sea cierto que la mamá es la que puso ese pues nada tenía que ver pero bien que se metió en este mitote metiendo a dos personas que realmente no tenía nada que ver porque esto es una vaina entre jering wow contra cry porque repito sea cry o sea cry se ha mantenido callado no ha dicho nada ni para bien ni para mal bueno yo voy a tapar el número de teléfono porque pues ahí está pero el número de teléfono era público justamente aquí porque 300 pesos por uñas a clicas y etc etc y ahí pone en verdad se me hace una falta de respeto lo que están llegando a hacer con tal de perjudicar a gente que no tiene nada que ver con las redes les pasa que a mí digan mil cosas pero a mi familia no la toquen han llegado muy lejos y mi gente no tiene nada que ver con todo esto dice conozco a mi madre y ella le vale un kilo la vida de todos ustedes y del señor lo digo a esas que andan de liosa diciendo que mi mamá anda filtrando fotos de no sé quién no molesten a uno de los estos tweets que les acabo de leer este jerry pone te amo todo estará bien quien sea que filtro el número de tu mamá es una m no dudo que ahora quieran filtrar los nuestros igual ella ni siquiera sabe de estos peos de internet porque es una señora sumamente trabajadora y que tiene una vida fuera de estas tonterías de redes sociales y ahí estuvo apareciendo otro post que aparecieron en ex y todo esto donde pues debe decirte esto simplemente es una cuchara de tu propia medicina tú estabas filtrando las fotos de la familia de Kray ahora pues vamos a filtrar entre comillas porque no fue filtrar de ese teléfono ya estaba público para pues agradecerte que está mal desde luego que está mal que metan a terceras personas y que la mamá y donde sea cierto que esta sea la mamá de Kray señora deje pelear a sus hijos ahí o sea que se mete filtrando unas personas que no han opinado y fíjense que estaban hablando cosas bastante feas de los padres de Kray m de hijo que criaste falta de pantalones incluso esta cuenta que filtra la foto del papá de Kray tiene en muchas de sus publicaciones las cosas que en su momento Kray había dicho de Yerimua y lo que se me hace repito tan absurdo porque Yerimua conoció a Kray por sus declaraciones y si ella accedió al chipeo ay la chiste se cuenta solo o que no o que si todo un desastre tengo entendido que este nuestro el señor que tiene más peso en la historia ha anunciado un vídeo me voy a coger mi otro teléfono para ver déjame ponerme los lentes porque la mar y sin lentes no hay paraíso donde creo que él ya anunció vídeo oigan Dalas se trajo un vídeo de Germán Garmendia que que menudo desastre ok porque también Germán ahí haciendo esas de las piramidales y que ni venga con vainas aunque yo no lo sabía porque papi para nada sorprendido de que todas mis profecías se cumplan y si se viene un vídeo pronto sobre Yerimua y la basura de Krayimua que duro descargar siempre con el peso de tener la verdadera razón la próxima me quedan desde el inicio y se ahorran tonterías es que la verdad a mí me da un coraje hay que darle la razón a Dalas pero tenía la razón iba a terminar hablando mal del Krayimua y no demoró mucho en concluir bueno a mí me le digo a mí me da una decepción con Yeri no había necesidad o sea se quería deshacer entiendo el punto de que le sobrepasó el Krayimua la gente de verdad que se metió en su vida privada y la atacaba horriblemente a ella pero no había necesidad de tantas cosas y de dar a entender que Krayimua es hipócrita que se inició como un hater que si no me beneficia siempre saque el bendito tema del dinero lo hizo con el papás lo hizo con con su ex amiga aunque no es santo de mi devoción lo hizo con Aarón lo hizo con Naín o sea es un bendito bendito patrón que espero algún día ella este lo lo saque y ya mismo dice voy a regresar a la terapia porque a mí me emperra a mí me emperra que utilicen la salud mental como pretexto del cagadero que a veces no hace a mí me molesta ay cuánto se viene luchando contra el estigma de la salud mental como para que estas nuevas generaciones de creadores de contenido lo utilicen como pretexto de su tontería me molesta pero bueno opiniones como siempre con respeto aquí abajito por lo pronto si les gustó el dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y a esta comunidad de mis consentidos y chimositos siguen creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma va mis chimositos y mis consentidos